¡Que se vea esa agulla! ¡Eso! ¡Venistro! ¡Veniste! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Salao! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos fuerte! ¡Por eso que reconoció la vida! ¡Y en ese mismo suerte! ¡A la verdad de la mano a los que nos han ganado! ¡Adiván a mano! ¡Adiván a mano! ¡Adiván a mano! ¡Adiván a mano! ¡Una puya! Seguimos ahí, ahí para, como lo hacían los amigos, los de San Juan, los de Reina de San Juan, y dice, por eso seguimos. ¡Así! ¡Vamos fuerte! ¡Suscríbete a cada uno! ¡Gracias! 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 ¡Estamos ahí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!